Muy buenos días chicos, ¿cómo los trata esta fría jornada? Tirando doctora, tirando, con un buen... Poniendole calor Totalmente, con medias térmicas, yo soy... ya hace rato que vengo con las medias térmicas No, muy, muy, muy... Ah, va Doctora, con medias térmicas no puede, tiene que dejar para julio eso Bueno No, pero además él lo declara, lo declara Claro, muy... Orgulloso de las medias térmicas Muy tierno este chico doctora, muy tierno, pero bueno Bueno, legisladora, bueno, agradecerle mucho por darnos estos minutos en la mañana A ver, ayer el Poder Legislativo de la provincia tuvo actividades importantes Una sesión en donde se trataron varios temas Un poco conocer desde su lado, bueno, cuál es el balance de estos temas aprobados allí Ayer ha sido una sesión realmente cargada de temas vinculados a la seguridad Este era el espíritu que tenía la sesión Más algunos otros temas que se agregaron posteriormente Pero las iniciativas fueron muy importantes Entre esas podemos destacar, por ejemplo Otorgarle a todo el personal civil Que forma parte de la policía y del Ministerio de Seguridad El Estado policial Esto quiere decir que vamos a poder hacer una división clara De aquellas personas que van a realizar dentro de la fuerza Tareas administrativas que no van a hacer los policías Para que los policías puedan volcarse de lleno a lo que es su actividad prioritaria y principal Que es la calle, la preservación, la prevención, la preservación de la seguridad Así que esto va a redundar en un beneficio directo para los ciudadanos Porque vamos a tener lo que todos esperamos y necesitamos Que es la policía cumpliendo funciones en la calle El otro proyecto que se aprobó es algo también muy importante Porque ustedes muchas veces lo han mencionado Y es algo que lamentablemente se ha transformado en moneda corriente Que es este robo de cables, robo de tapas, robo de los medidores de agua, de medidores de gas ¿Y por qué? Porque existe un mercado negro, un mercado paralelo De lo que se llaman metales no ferrosos Concretamente en general se habla más del cobre Y bueno, ya venimos teniendo muchísimas situaciones Que tienen dos caras esta moneda Por un lado, las prestaciones de los servicios que se ven interrumpidas Esto se ha reflejado tanto en la SAT Como en la Municipalidad de la Capital En la Municipalidad de las Talitas En la Municipalidad de Yerba Buena En donde se han robado cables del alumbrado público Y diferentes elementos Entonces lo que también debemos reflejar Es que también hubo hechos luctuosos Personas que murieron delinquiendo de esta manera Por el riesgo que esto implica Entonces el Ministerio de Seguridad Ha enviado una iniciativa que ha sido muy exitosa en Mendoza Tiene que ver con la creación de un registro Y un seguimiento, una trazabilidad Sobre aquellas personas que compran este tipo de metales no ferrosos La iniciativa ha sido aprobada en el día de ayer Va a ser una herramienta más Un instrumento más Mediante el cual lo que vamos a perseguir Es que desalentar este mercado negro De la compra de este tipo de metales Cuyo precio en un año se ha triplicado, Abel Por lo tanto, evidentemente hay una red Un grupo delictivo que está por detrás de estas cuestiones Así que bueno, en el día de ayer se ha aprobado también esta iniciativa Y se lo ve, digo, en el ciudadano que camina por las calles Lamentablemente ve algunas gestiones que se hacen desde la municipalidad O desde la provincia en cuanto a alumbrado público En cuanto a servicios y demás Y que lamentablemente de un momento a otro desaparecen Además de eso, no solamente Tal vez el rédito económico de sustraer un brazo de alumbrado Con sus correspondientes cables Le reditúe a quien lo hace de una manera Pero lo que uno evalúa es el enorme costo Que eso le implica al organismo público La reposición de esto Evaluaban que en el mes de febrero Hubo una noticia de la municipalidad de Capital Dando un monto de más de 100 mil pesos Por cada uno de estos hechos que vienen ocurriendo Si vamos contando, es una cifra astronómica Más allá de la interrupción de los servicios Que perjudican muchísimo a la gente Y que es dinero aportado por todos, digo, por el ciudadano Claro que sí Otra iniciativa importante ha sido una modificación Dentro de lo que es el Poder Judicial Que va monitoreando permanentemente De acuerdo al nivel de litigiosidad En cada uno de sus fueros Cuál es la necesidad de servicio que tiene Entonces ayer se han adecuado Cuestiones jurisdiccionales también Por pedido del Poder Judicial Ha sido una sesión muy intensa No ha sido tan larga Terminado al mediodía Y el presidente de la Cámara Ya, bueno, nosotros tenemos ahora El Parlamento del Norte Pero ya adelantó que próximamente Dentro de los próximos 15 días Va a haber sesión nuevamente Bueno, justamente hablando legisladora De este Parlamento del Norte Que han estado participando En estas últimas semanas Que han estado en otra provincia Va a realizarse en la provincia de Tucumán Digo, aparte del trabajo Obviamente legislativo Y de los distintos temas que llevan adelante ahí ¿Cómo repercute que Tucumán Puede hacer sede y pueda atraer Las miradas de otras provincias Sobre la provincia de Tucumán? Estamos muy contentos Esta es una propuesta Que ha llevado adelante Nuestro vicegobernador El contador Miguel Acevedo Presidente de la Legislatura Cuando estuvimos en La Rioja En el Parlamento que se desarrolló El mes pasado Allí en la provincia de La Rioja En donde con sus pares Los vicegobernadores Decidieron que la próxima sede Para desarrollar este encuentro Sea nuestra provincia Esto se va a desarrollar Mañana y pasado Los días jueves y viernes Van a ser dos jornadas Súper intensas Donde nos van a visitar 12 parlamentarios De las 10 provincias del norte argentino Que conforman El Parlamento del Norte Esto se va a desarrollar En el primer día de trabajo En la propia legislatura El Parlamento del Norte Funciona Es similar A cada uno De los parlamentos De las provincias En su forma mecánica De trabajo Hay 13 comisiones Constituidas En donde Nosotros vamos A discutir Cada uno De los temas Que tenemos Para Como propuesta Presentada Por cada uno De los parlamentarios De cada provincia Y en el día Viernes Se va a realizar El plenario Que ya no va a ser En la legislatura provincial Porque por la cantidad De parlamentarios Son 120 No entramos En el recinto propio De la legislatura Se va a desarrollar En un salón Acá en Yerba Buena El plenario Que es El debate Digamos La sesión Y todas las disposiciones Que emite El parlamento Del norte No son vinculantes No son obligatorias Para las provincias Pero si son muy importantes Porque nuclean Intereses Que nosotros Tenemos Como región Bien Particularmente Nosotros Desde Tucumán Hemos firmado En el día De ayer Y hemos presentado Para su tratamiento Esta Importante Iniciativa Que son Los corredores Bioceánicos Para el norte Argentino Ustedes saben Que la última Noticia Fue Que se despachó Una carga De arándanos Por uno De los pasos Con Chile Utilizando Uno de estos Corredores Bioceánicos Y realmente Hay mucha Materia Parlamentaria Para poder Trabajar En conjunto Con el resto De las provincias Del norte Argentino En esta materia Así como También Otras cuestiones Que van a regular Por ejemplo La seguridad Energética Cuestiones Que tienen Que ver Con lo Regional Más que Con lo Particular De cada Provincia Bueno Vamos a estar Atentos Porque además Es que Legisladores De otras Provincias Puedan También Conocer Los distintos Aspectos Aquí Y esto Puedan Llevarlo También Hacia otras Provincias En el plano Del turismo También puede Llegar a ser Importante Legisladora Me quiero Detener Sobre Y tratar Un punto Que en su Momento Estuvo Muy en Agenda Y creo Que hoy Se debería Volver Sobre este Tema Y también Remarcar La importancia Porque Bueno Hemos visto En estas Últimas Semanas Los lamentables Hechos De las Peleas Entre Estudiantes El gobernador De la provincia Que tomó Obviamente Medidas En el plano De seguridad En ese Tema Pero En el Marco De Lo que Es la Parte Legal Durante Los últimos Meses Del año Pasado Durante Todo el año Pasado Fue Una De Desde su Lado La promotora Una de las Promotoras De que Se pueda Llevar Adelante En la Provincia Esta Ley De Educación Emocional Digo En este Contexto Que estamos Viviendo Que Que importancia Tiene Poder Aplicar Estas Normativas Y Esta Ley En el Marco De La Educación En la Provincia Es Sumamente Importante Abel Es Un Tema Que A Todos Nos Debe Preocupar Como Sociedad Como Padres Como Los Forjadores De Estos Jóvenes De Estos Chicos Que Tal Vez Transitan Situaciones Complejas Los Desafíos Que La Vida Hoy Ofrece A Un Niño Y A Un Joven Chicos Consumen Demasiada Violencia Violencia Mediática Violencia En Los Juegos Violencia En La Sociedad Misma Estamos En Un Momento En Donde La Sociedad Conjunto Producto De Muchas Cosas Está Muy Crispada Y Yo Creo Que Más Allá De De Las Decisiones Que El Gobernador Ha Tomado Que Me Han Parecido Acertadas Porque Han Sido Disuasivas Y Uno Lo Puede Ver En Cada Vez Escalando Más Con Intervenciones De Todo Este Mundo Virtual Y De Interacción En Redes Que Ofrece Posibilidades Que Son Ilimitadas En Cuanto A La Comunicación A La Inmediatez Y Los Riesgos Que Eso Conlleva Han Hecho Que El Gobierno Tome Decisiones Bien Han Sido Decisiones Para El Corto Plazo Para El Momento Para La Coyuntura Muy Acertadas A Mi Criterio Uno Puede Discutir Pero La Verdad Es Que Está Dentro De Lo Que Es La Ley La Constitución Se Han Tomado Decisiones Claras Y Concretas Ahora Es Un Tema Que Es Mucho Más Complejo Más Transversal Un Problema Que Nos Debe Ocupar A Todos Como Sociedad No Solamente Un Sector Es La Casa Es La Escuela Somos Todos Los Los Ciudadanos Que Tenemos Participación En Esto Que Es La Cosa De Todos Y Para Esto Creo Que Y Lo Anticipábamos Es Fundamental Que Se Pueda Impartir La Educación Emocional De Una Manera Transversal A Todos Los Niños Y A Todos Los Jóvenes Para Que Esto Forme Parte De Su Formación Y El Manejo De Las Emociones En Este Caso La Inseguridad La Violencia La Ira El Enojo La Frustración Las Situaciones Que En El Día A Día Se Van Provocando Y Que Muchas Veces Y Lo Hemos Visto No Encuentran Otra Salida Más Que La Pelea O La Violencia Detrás De Eso Hay Mucho Por Por Encontrar Por Descubrir Por Solucionar Por Ayudar Por Ser Solidario También Con Aquellos Que No La Están Pasando Bien Y Buscar La Manera De Darle Las Herramientas Para Que Puedan Resolver Todos Resolver Nuestros Conflictos De Otra Manera Escuché Atentamente La Nota Que LV12 Le Hizo Al Licenciado Malay Si Un Precursor En Este Tema De La Educación Emocional Con Quien Nosotros Hemos Trabajado Mucho Y Hoy Tenemos Una Ley En Tucumán Si El Pedido Es Al Ministerio De Educación De La Provincia La Profesora Susana Montaldo A Todo El Equipo Con Quien Ya Conversamos A Principio De Año Cuando Vino A Visitar La Legislatura Ella Nos Anticipó Que Se Estaban Dando Los Primeros Pasos De Adecuaciones Curriculares Para Esto Yo Creo Que La Realidad Nos Está Pidiendo Celeridad En Esto Es Lo Que Estamos Pidiendo Para Que Se Pueda Implementar Esta Ley Y Seguramente No Va A Ser Algo Inmediato Pero Si Va A Solucionar Cosas De Manera Paulatina Cuando Nosotros Tengamos Constancia En Poder Impartir Estos Conceptos Y Brindarle A Los Chicos Estas Herramientas Bueno Vamos A Que Tengan Una Muy Buena Semana Y Muchas Gracias Por El Espacio Para Comentar Todos Estos Temos Igualmente Que Tenga Buen Día La Doctora Carolina Vargas Ainase Legisladora De la Provincia De Tucumán Ayer Se Llevó Adelante Una Nueva Sesión En La Legislatura Temas Más Que Nada Referidos Al Ámbito De La Seguridad Además decir Que Mañana Y Pasado El Jueves Y Viernes Van A Estar Llevando Adelante El Parlamento Del Norte Grande Del Cual Estuvieron Participando Algunos Legisladores En La Provincia De La Rioja Pero Que Va A Venir Acá La Provincia De Tucumán Y Va A Traer A 12 Legisladores De Cada Una De Las Diez Provincias Que Formen De Este Parlamento Así que Va a Ser Una Actividad Importante Que Se Va A Desarrollar En Los Próximos Días Y Haciendo Una Reflexión De La Necesidad De Poder Llevar Adelante Un Trabajo Acelerado Para La Implementación De Esta Ley De Educación Emocional En La Provincia